Después del terrible encuentro que tuvieron Eduardo Yáñez y el reportero Paco Fuentes del Gordo y la Flaca, las opiniones se dividieron entre si era correcta o no la cachetada que dio el actor. Hace algunos días se supo que el reportero había demandado a Eduardo por 200 mil dólares y de no pagarlos tenía que ir seis meses a prisión. Ahora Eduardo Yáñez da la cara y pide disculpas en primera al reportero, en segunda al programa y por último a todos sus compañeros actores que presenciaron ese acto tan violento. También comenta que lo que lo hizo enfurecer fue que él sintió que el reportero se estaba burlando de la situación que está pasando con su hijo, porque nunca le preguntó sobre qué hacía en ese evento, sino que insistió de tal manera que se podría tomar como burla, algo que él jamás va a permitir. ¿Qué opinas de las palabras de Eduardo Yáñez? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo dale like.